El proyecto de ley que pretendía imponer la cadena perpetua a violadores de niños, niñas y adolescentes se convirtió en una realidad legislativa en Colombia. La cadena perpetua surge como iniciativa legislativa desde un impulso que tiene el Congreso de la República en cierto sector político como un efecto de una política criminal supuestamente. La cadena perpetua lo que busca es condenar a los asesinos y abusadores de niños, niñas y adolescentes en Colombia a una pena privativa de la libertad durante todo el resto de su vida. Pese al hito que marca la aprobación de esta ley, muchos abogados del mundo penal se han mostrado inconformes por la aprobación de este proyecto. Entonces la pena en todos los ambientes tiene que cumplir los siguientes. Prevención general, que es básicamente cuando la persona lee la ley o cuando se adecua a una conducta que se considera como delito, es lo que la ley le dice. Si usted comete esta conducta, va a acarrear esta sanción. Eso es la prevención general. La prevención especial es ya lo que la persona es condenada en efectos de la cadena perpetua es por el resto de su vida. Retribución justa es esa especie, llamémoslo, aunque está mal dicho, es la venganza que toma el Estado. Hoy podemos hablarlos en términos de justicia. Si vos hiciste esta conducta, entonces yo te voy a castigar a vos por haber cometido eso. Para los efectos de la cadena perpetua hablamos de dos delitos en específicos, actos sexuales o mejor dicho, delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y el homicidio propiamente dicho. Con relación a la protección que se busca de los menores, algunos especialistas afirman que no se trata de un movimiento preventivo, sino reactivo, pues la cadena perpetua se aplica a personas que ya cometieron el abuso. Se viene un problema jurídico bastante grande en Colombia, porque es que Colombia con esto está desconociendo múltiples tratados internacionales y múltiples convenios internacionales que autónomamente ha firmado. ¿Qué es el problema? Usted puede modificar la constitución. El Estado colombiano por medio del Congreso de la República expide un acto legislativo que modifica la constitución. Casi todos los gobiernos colombianos desde la expedición de la constitución, que hace poco cumplió 30 años, han modificado la carta política. Lo que no pueden modificar y que también es norma constitucional son los tratados internacionales que ha firmado y ratificado, entre ellos las reglas de Mandela. Estas reglas expresamente obligan a los estados que usted no puede volver a esa condición previa. Que en Colombia no existe una cosa llamada política criminal. La política criminal colombiana se centra única y exclusivamente en que si usted comete un delito, entonces incrementemos penas a diestra y siniestra. Cuando realmente no justifica esto o no está realmente basado en un estudio técnico científico que permite inferir que la pena de muerte o que la cadena perpetua van a servir de algo. Se ha demostrado a lo largo de la historia que incluso los países que la tienen implementada por cuestiones de cultura política propia de ellos, han ido migrando a otro tipo de penas. Aquí hay que hacer una inversión grande en infraestructura y hay que hacer una inversión grande en juristas. Es decir, en contratar más jueces y fiscales que resuelvan los casos que ya actualmente están. Y dejar de estar legislando a punta de los casos que se generan con moción, porque eso solo genera una cosa que se llama populismo cultivo. La pena de muerte en Colombia está prohibida en el artículo 34 de la Constitución, que reza que se prohíbe la pena de muerte y todos los tratos crueles e inhumanos. Ahí estaba, sosteniendo también este artículo 34, que se prohibía la cadena perpetua, pero con la reforma constitucional que se hizo con el acto legislativo 01, ya entonces se quitó la parte de la cadena perpetua y quedó a partir de que se prohíbe la pena de muerte y los tratos crueles e inhumanos. ¿Qué se necesitaría para que haya pena de muerte en Colombia? Nuevamente, otro acto legislativo que reforme el artículo 34 de la Constitución, lo cual llevaría a que se hayan reproches de la comunidad internacional, porque tanto lo que tiene que ver con el segundo protocolo facultativo de los derechos civiles y políticos proscriben la abolición de la pena de muerte y también lo que tiene que ver con los protocolos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que proscribe también la abolición de la pena de muerte, protocolos que están ratificados por Colombia. Igual manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se firmó después de la Segunda Guerra Mundial y que es la base de las Naciones Unidas, Colombia también lo ratifica justamente en 1948, donde se prohíbe la pena de muerte. La pena de muerte es muy criticada porque primero violenta los nuevos principios del derecho penal, donde la base del mismo es la dignidad humana, el respeto por la vida y por aquellos valores fundantes en una sociedad donde ese respeto máximo sería totalmente, entonces va poleado con una reforma constitucional para que se dé la pena de muerte. Lo otro es que la pena de muerte contiene unos tratos crueles inhumanos. Lo primero es lo que tiene que padecer el sentenciado a esta pena mientras se le da la ejecución. Pasan meses y hasta años en los países que la tienen, la persona sufriendo y en esa zozobra de cuándo me tocará a mí, es que me condenen a muerte efectivamente. Hay varias formas de pena de muerte. Colombia tuvo una, en Medellín la teníamos, que era la muerte por ejecución a través de armas o por fusilamiento. Esta quedó abolida y se daba en lo que hoy es el Puente Junín, en Medellín. También quedó abolida a través de que nosotros tenemos la dignidad humana como base fundante de todos los derechos humanos. Tenemos la de ahorcamiento, que es una de las más degradantes, porque se utiliza contra aquellos que han cometido los delitos máximos y merecen ser humillados frente a la sociedad. Porque tiene, no es inmediata, la persona sufre, se ahoga mientras se desgarra, tiene relajamiento de esfínteres. Entonces se hace por los países donde han cometido delitos y la tienen, y han cometido estos delitos muy graves en contra de la sociedad para humillarlos frente a los mismos. Está la de inyección letal, que no es inmediata. La persona sufre hasta que tenga la parálisis de su sistema cardíaco respiratorio. Está la de electroecutamiento, la que conocemos como la silla eléctrica, que tampoco es inmediata. La persona, y dependiendo del estado físico de la persona, de su organismo, también se demora en que llegue el cese final de sus funciones vitales. Esto lleva a que la pena de muerte que está tan popular hoy, y que parte de la sociedad la pide, y que hoy cuando hemos reformado ya el artículo 34 de la Constitución respecto a la cadena perpetua, entonces ya viene en boga, sigamos adelante para que nos vamos y también promulguemos de la cadena perpetua, pasemos también a las penas de muerte. Ello lleva a una violación flagrante de los principios modernos y posmodernos del derecho penal, a una violación flagrante de todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de derechos humanos y que hacen parte del bloque de constitucionalidad y además de todas aquellas cortapisas que se han puesto para que tanto la cadena perpetua como la pena de muerte no sea tenida en cuenta por los estados.